¿Por qué no los corre también, patrón? ¿Por qué no los corre? ¡No, no, no! ¡Aquí a mí, patrón! ¡Aquí a mí, patrón! ¡Ya, rinchitos! ¡Déjate cuál es la idea, verdad! ¡Este va el round decisivo! ¡Aquí se define qué equipo gana! ¡Aquí viene la Kairis contra el dueño de todo el norte de México! ¡Chito, tiene la tabla en el DC! ¿Cuál DC? ¡El DC está teniendo con el DC! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tres, dos, dos, cuatro, cinco, tres, cuatro! ¡Tres, cuatro, tres! ¡No, no, no, no! ¡Muscaderos, muscaleros! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya, ya! A todos los amigos del Penalty Estefan les mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Por qué, patrón? Porque allá nos están viendo, pero también nos están reclamando que este tipo de artilugios Yo estoy muy molesta porque para la otra que juguemos este juego, Chito se va a poner su tabla en el DC y caerá las boobies para que sea justo. No se lo ponga así y todo está bien. Acuérdense que quien sí se lo puso así fue Miguel Martínez. Vámonos a música, Coco. Vámonos a música, baila, bachata con Chayán. Baila, bachata. Baila, bachata, bachata, burro.